Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Asinorev y quiero compartir con ustedes el día de hoy este producto que están viendo en sus pantallas. Es una máquina eléctrica para hacer manicura. Esta, chicos, pues me contactaron por parte de Sunmay para que yo revisara esta y que compartiera con ustedes de una manera honesta. ¿Qué me parecía? No la he abierto. Obviamente, pues solamente la saqué del empaque en donde me la enviaron. Es una caja que venía perfectamente protegida con plástico burbuja y viene dentro de esta bolsa, la cual vamos a abrir ahora, porque yo quiero que juntos nos hagamos esta primera impresión. La caja, bueno, este pues es el aparato, a lo que yo entiendo es recargable, tiene dos velocidades, tiene cuatro tipos de lima. Este es para hacer manicure o manicura en uña natural. No es, de entrada se los digo, no es para acrílico, ni es para retirar gel, no, es para, te puede servir para la preparación de tu uña natural y luego la aplicación de cualquier técnica como el poligel, acrílico, dipping, fibra de vidrio, seda o gel semipermanente. Es ideal para niños y adultos. Algo que me pareció padrísimo, porque estuve leyendo en el archivo que me mandaron, que maneja dos velocidades, que ahorita lo vamos a ver, que una es muy baja, precisamente para los bebés, por ejemplo, que ya le digas adiós al cortaúñas. Eso viene a innovar, la verdad es que eso me parece muy acertado, porque muchas veces, entonces, ¿a quién no le ha pasado, no? Cuando, en mi caso, cuando yo tenía mis bebés pequeños, al momento de estarles cortando las uñitas, que lo hace uno con mucho miedo, a pesar de que lo hagas con toda la precaución del mundo, que si se llega a mover el bebé, pues puedes cortarles de más o llegarlos a lastimar. Entonces, con este tipo de aparatos, te vas a evitar eso. Eso es lo que me gustó. Dice, pues, todas las características, que trae la velocidad alta y baja, que puedes cambiar los, las múltiples limas que trae, el tipo de batería. Dice aquí que el voltaje es de 5 volts, 3 watts es un máximo poder. Puedes usarlo una vez cargado, después de cargarlo de 1 a 2 horas, el tiempo de carga te dura de 3 a 4 horas. O sea, que está súper bien. Pesa solamente 65 gramos y mide 19 por 3.5 por 3.5 centímetros. Te dice las precauciones y, bueno, pues vamos a destaparla. Vamos a ver qué tal. Me encanta el color de la cajita. Es como un color mauve y es un plástico, un cartón, perdón, bastante rígido. Miren, para poderla mantener ahí en su caja. La cámara trae aquí, lo que veo son las instrucciones. Por un lado las trae en, supongo, el idioma es mandarín, aunque trae, pues, ilustraciones. Y por el otro lado las trae en inglés. Los que no dominamos el idioma, bueno, pues podemos utilizar el traductor de nuestros teléfonos, que ahorita ya todo es inteligentísimo. La cámara y en automático te traduce todo para que nosotros podamos ver cuáles son las características, cómo es que se usan. Aquí te dice para qué sirve cada uno de los discos que trae, que son cuatro. Te dice que, mira, dice, este te sirve, por ejemplo, el morado para remover el nail polish. Pero me imagino yo que es el esmalte normal, el esmalte regular. No creo que sea para remover gels semipermanente, repito, no lo creo. Este es para sacar brillo a la uña, para pulir, para remover callosidades, o sea que lo puedes utilizar también en los pies, para sacar brillo. Ok, entonces, es, más que nada, como ya les mencionaba, a mí me gustaría utilizarlo para la preparación natural, de la uña natural, perdón, para hacer una manicura en seco, para los niños. Me encantó la idea de que sea para los niños. Miren, aquí están los tres. Se nota luego, luego que son diferentes granos. Por ejemplo, este, pues obviamente son para pulir, porque este es como un buffer, como una línea sponge. Este es un poquito abrasivo, pero es, digamos, un grano 240, 220, 240. Este ya sería, estoy haciendo como que la comparativa para que te des una idea, ¿no? Este sería, yo creo que el 150, tal vez 180. Y este que es más rugoso, podríamos decir que sería el 100. O sea, por eso les digo que depende mucho de la textura, del gramaje de las limas. Entonces, trae un cable, que por lo que veo, pues es cortito. Trae su cepillito para que puedas limpiarlo. Vamos a sacarlo aquí del empaque. Realmente no pesa nada. Bueno, obviamente que pesa, pero digo, no tiene un peso así como demasiado exagerado. Así es como vienen los discos. Dejamos por allá. Así es como se ve. Trae luz. Trae luz LED. No viene cargado a lo que yo lo entendí. Ah, no, sí, miren, sí viene cargado. Vean, voy a apagar la luz para que ustedes vean que trae un foquito. Ahí está. Para que tú puedas verte a luz perfectamente. Entonces, este sería, como es un grano fuerte y la verdad está rasposo, este está ideal. Ahí lo ves que está como el trabajo, ¿no? Girando. Para las callosidades, para la resequedad. Vamos a ver para la velocidad, ¿dónde se le cambiaría? Me imagino que aquí. Sí. Solamente presioné el botón de encendido y ahí está la velocidad alta. Baja, alta. Y para apagarlo, dejas presionado por dos o tres segundos. Está padrísimo. Para cambiarlo, solamente lo jalas. Vamos a ver este, que es el que me llama más la atención. No sé si tenga una... Sí. Tiene como una pequeña abertura aquí. Ahorita les voy a prender la luz. Para que entre exactamente ahí y hace un clic. Donde te, pues te avisa que ya entró, ¿no? Entonces lo vamos a prender. Dejas presionado. Ahí es la velocidad baja. Vamos a ver, por ejemplo, si yo hiciera esto en mis uñas. Es la baja, ¿eh? Miren. Esto me va a ayudar a preparar mis uñas, yo creo que de una manera más rápida. Recuerden que en la velocidad baja te están recomendando que la utilices para los niños. Por ejemplo, para que les limes las mitas. En lugar de cortarlas con el corta uñas. Y esto no le va a lastimar absolutamente nada. Ay, estoy encantada. Muchas gracias por haberme la mandado. Son my. Espero estarlo pronunciando bien, chicos. Si no es así, bueno. Yo de todas maneras dejo el hashtag de la marca. Tienen infinidad de productos para el cuidado de la... El cuidado personal. Miren. No sé de muchas personas que van a amar este aparatito de verdad. Y... Ay, yo sé que le vamos a sacar muchísimo provecho. Búsquenlo. No sé dónde lo pueden adquirir. Les soy bien sincera. No sé. Me imagino yo que lo pueden encontrar en lugares como en Amazon. O... Tal vez tengan aquí una página oficial. O sea, estuvo bien raro porque a mí me invitaron a que lo revisara. Y solamente la condición fue... Que dijera, pues, realmente lo que pensaba, ¿no? La impresión que me causaba. Pero que también... Ahí está lo alto. Lo fuerte. Que también solamente debía yo poner el hashtag Sunmay en el título del video. Es todo. O sea, no crean que me pidieron que pusiera un link. O que los redirigiera a alguna tienda. O algo. No. Absolutamente no. Entonces eso me llama mucho la atención. Tienen un canal aquí en YouTube. En donde también ahí se ven las... Las reseñas de los productos. Vean qué chulada, ¿eh? Es una preparación... A mí me va a encantar para la preparación de las... De las uñas. No duele absolutamente nada. O sea, no... No... No lastima. Vean, aquí la estoy pasando sobre la piel. Te va a ayudar a eliminar callosidades. Cutícula también. Creo que ahí te dice que... Que te ayuda a quitar toda la cutícula... Dura. Aquí la vamos a apagar. Y le vamos a cambiar otra vez el disco. Vamos a ponerle el verde. Nada más hay que tener cuidado al... Al meterlos que entren en la ranulita. Porque siento yo que esto podrías quebrarlo muy fácilmente. Entonces, aquí por ejemplo... Con un bledo, pues sacudes. Vean. Lo sacudes. Y vamos a... Prenderlo. Y con este... Vas a pulir. Al hacer la presión... En la velocidad baja... Obviamente como que... Se resiste. Me imagino yo... Que porque es una potencia baja, ¿no? O sea, por lo mismo. Pero... Ya en la alta... Cuando la subes... Ya no es lo mismo. O sea, como que ya no se atora. Y es lo ideal para que trabajes en las manos de adultos. Aquí ya no hay problema de que... Te pases y vayas a cortar a la clienta. Si aquí la pases por donde sea, mira. Y no va a pasar absolutamente nada. Vean lo que estoy haciendo. Me encantó. De verdad que estoy encantadísima. Sí, se lo recomiendo, chicos. Vamos a investigar precios. Vamos a investigar dónde lo pueden activir. Pero por lo pronto, pues ya saben... Busquen aquí en YouTube. Simplemente por el nombre. Y... Es más, en el primer comentario fijo les voy a dejar el link al video. Bueno, al canal que tiene ese nombre. En donde pueden ver los demás productos. Y ya pues ahí tal vez nos puedan informar. Acuérdense que para apagarlo hay que dejarlo presionado. Miren. O sea, vean lo que hace. Estoy encantada. Encantada. Bueno, chicos, pues... Qué padre que pudimos nosotros juntos probarla. Que no fue una decepción. Vean, aquí está una uña preparada, una uña lista para recibir cualquier tipo de producto para realizar una aplicación de uñas. Miren nada más. Miren nada más. Sin haberla dañado, sin haberla lastimado. Adiós a los aros de fuego. Adiós a los cortes involuntarios que les haces a las clientas. Muy recomendada. Saben que me gustaría también saber si podemos conseguir estos. No sé si estos se puedan retirar. Voy a leer bien las instrucciones. A lo mejor y se pueden retirar. Y se puedan conseguir los repuestos. O te los vendan completos. No sé qué tanta duración tengan. Pero eso lo vamos a investigar, les parece. Y se los comento, pues, en un próximo video. Lo que sí te dice es que no lo vayas a lavar. O sea, no es de que lo tengas que meter al agua para que lo puedas lavar. Ni que uses. Dice que por favor uses alcohol, detergente, nada de cosas alcalinas o ácidos para limpiarlos. Dice que tampoco son para usarse con el agua. Y que no lo deben de tomar los niños. Es lo que dice. Bueno. ¿Qué les pareció? Déjenme saber. Yo también quiero saber qué les pareció a ustedes. Si les gustó. Si lo comprarían. La verdad es que está bien padre. Sí. Y si yo sí lo compraría. Si no. Si no me lo hubieran mandado. Y yo. Yo. Yo viera así como que vale la pena. Yo sí me aventaría a comprarlo. Es una de las primeras cosas que. Que. Sin saber. Que me iba a gustar. Realmente. Me. Me ha encantado. Sin conocerlo. Yo no lo había visto antes. Así que. ¿Ustedes qué harían? ¿Lo comprarían? Vamos a investigar precios. Vamos a ver qué onda con esto. Gracias. Nuevamente. Les deseo todo lo mejor. Recuerden que. Se llama. Sun Mai. O Sun Mei. Y les voy a estar dejando los datos. Por ahí. En el primer comentario. Búsquenlo. Bendiciones. Éxito. Los quiero. Las quiero. Los veo. La próxima vez. Bye.